Un huracán, tres ondas tropicales y lluvias amenazan el Atlántico y el Caribe ante las próximas horas. Se trata de una fuerte andanada invernal en el pico de la temporada de huracanes 2021 y con el fenómeno de la niña activo, en intermitencia de fortalecimiento y sin determinar sus posibles afectaciones a las islas del Caribe. Las ondas tropicales 2 y 3 que avanzan desde África hacia el Caribe están a un paso de convertirse en las siguientes tormentas tropicales nombradas sin conocerse aún su destino en el oeste. Mal tiempo es la promesa de esta hora para el Atlántico tropical, Caribe y el Atlántico Norte. Noticia en desarrollo.